La pizarra Copa Depo marca 16 Don Bosco, 12 Club de la Cancha, es Copa Depo y José Depo Depo, y en la jugada... Hay un palo en la jugada, no cometas falta, senador Carlos Gómez, apoyando siempre el deporte, síguenos en las redes sociales, arroba carlosgómezsenador. Bronny Pérez, Bronny la perdió con Patota, 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 antes, a Yaciel Laponi y el canasto, Moros Mora, a la hora de vestirle a suelto, Paget, Almonte de media, falla, reboto lo están peleando, se queda con ella, Yaciel Pérez, un palo, un canasto, no falló, hay un palo solamente y yo lo vi, Almonte, Walling, Walling, Yaciel, Yaciel Pérez, Yaciel hasta abajo, Yaciel Laponi, lo borra Michel, vale el canasto, vale el canasto. Ahora Miller, Miller, a Yaciel Pérez de nuevo, Yaciel inicia la sesión ofensiva hasta abajo, la pone el canasto, Moros Mora. Alín, hasta abajo el pase con Andy, Andy, a Yaciel, Yaciel hasta abajo, la pone el canasto, Moros Mora. A la hora de vestirle a andar bien montado, bueno, Moros Mora. Falló, reboto lo están peleando, se va a quedar con ella Miller. Miller, quedan 2'47", está dominando 7'666. Cuando la bomba, le trae a Yaciel, la puso a prosperar. La falla, rebote para Auris de la Rosa, rápido con Yaciel Pérez, Yaciel Pérez cambia dirección, Yaciel hasta abajo, un palo, antes le dieron el palo, yo lo vi. No cometas falta, el señor amor Carlos Gómez apoyando siempre el deporte. Síguenos. Ay, Rubén, Moros Mora, Rubén. Bueno, Rubén González, patota. Tapó un gobo, que el patota, mamón. Es una falta que lució mal, y yo me voy rápido y bien montado, gracias a Rigo Motors. Yaciel Pérez, canasto, Moros Mora. Ha estado más holgada, y también la misma producción, así se ha visto. Vamos a ver qué puede pasar cuando el cansancio puede pasar factura. Y en la jugada, Paulino, hay un... Y andar bien montado, ven a Moros Mora y Moros Rencar, te montamos. Pásala, es la nueva tarjeta de débito, Asomab, puedes comprar dentro o fuera del país, entre otros beneficios. Asomab, es de la Asociación Bocana. Empate a 83, Carlos Abrito, el cantante del pueblo, Carlos Miller de Medial, el canasto, Moros Mora. A lo de vestir, andar bien montado, ven a Moros Mora y Moros Rencar, también te montamos. Pásala, es la nueva tarjeta de débito, Asomab, puedes comprar dentro o fuera del país, entre otros beneficios. Asomab, dándote siempre más. Warling Dizla. Warling. Buscando a Yacel Pérez frente a Derek Jitter, me da 8 para tirar 7, 6, 5. ¡Yacel de 3! ¡Grande, grande! ¡La puso! El jugador Yacel Pérez, y dejaba prácticamente pasmada a la fanaticada del club con Bosco. Y los jugadores que estaban en el tabloncillo. 102 por 99, ventaja de 3, a favor. Vestiria, andar bien montado, bueno, Moros Mora y Moros Rencar, también te montamos. Pásala, es la nueva tarjeta de débito, Asomab, de la Asociación Bocana. Yacel Pérez, pase, Andi con la amiga, el canesto, Moros Mora. Yacel Pérez, frente a Micael, Yacel Pérez, Micael, Pérez, Yacel, Micael, Yacel, Yacel. Le está dando mucho espacio a Micael, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, lo dije. 3, 3, 3, 3, 3, ¡Grande, la puso! 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, falló, rebote de Yacel Pérez. En la jugada hay un palo, hay un palo en la jugada, hay un palo, y yo lo vi. Que falló, falló el Telo Reyes. Yacel sale rápido, Yacel Pérez, Yacel, Yacel se detiene. 107, 110, 1, 17 el juego. Yacel, el pase con Warling, ¿cuándo la jugada? Hay un palo del Telo Reyes, hay un palo del Telo Reyes. Mira el reloj, mira el reloj, Micael la perdió, la perdió Micael, la perdió Micael. Cuando hay un palo de Micael, un palo de Micael. Hay un palo de Micael en la jugada, yo lo vi, yo lo vi. Miller buscando a Yacel Pérez. Una jugada, Yacel, la falta de Ronnie Pérez. La falta de Ronnie Pérez, hay un palo, y yo lo vi. No cometas falta. El momento que el Club Don Bosco tendrá una última oportunidad.